La verdad que merecen este homenaje porque realmente hay muchos de ellos que cumplen su tarea y a veces por demás. Y creo que sin los auxiliares las escuelas no serían tales. Los pibes, los chicos de las escuelas, los adolescentes, dependen de la tarea mancomunada de los docentes, pero también de los auxiliares. Es fundamental la tarea que realizan. Este año, gracias a la municipalidad, pudimos cumplir con una reparación histórica que le debíamos a las escuelas, que es el tema del gas. Y eso fue una inversión muy importante que hizo el municipio. La verdad que gracias a los vecinos, como dice Luis Andriotti, y a Luis, hoy podemos decir que es un intendente que trabaja por los vecinos de San Fernando. Y bueno, nosotros apoyando la gestión, pero trabajando por las escuelas. De mi parte, hace 34 años que yo estoy trabajando para los chicos. ¿Qué te puedo decir? Historias de vida, de generación en generación. Siempre en el mismo lugar. La verdad muy lindo. Yo hacía rato que no venía, pero sé que acá se hace un lindo encuentro. Me encuentro con compañeros que... Hemos pasado por muchas escuelas y es lindo reencontrarse de nuevo acá. Estamos para abrir la puerta a todos, hacer las cosas y atender a los chicos. Compañera de muchos colegios y agradecida por todo.